Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy os voy a mostrar aquí, digamos, una ensalada agridulce, para que veáis los contrastes de sabores. El otro día la mencioné, hablando de otro tipo de contrastes, otro tipo de temas, la mencioné en un vídeo, y bueno, varios amigos y amigas me pidieron que no me olvidara de hacer la presentación de esa ensalada. Entonces vamos a hacer esa ensalada agridulce, que es una ensalada que os va a venir de lujo, por ejemplo, para estas fiestas, para los menús de estas fiestas. Una ensalada que va a reforzar nuestro sistema inmunológico, nos va a reforzar nuestro sistema cardiovascular, nos va a venir bien para el tema de las digestiones, incluso para nuestros intestinos, nuestro hígado. O sea, es una ensalada cuyos ingredientes nos van a reforzar, ya digo, prácticamente todos nuestros sistemas importantes de nuestro organismo. Nos van a aportar vitaminas A, B y C de distintos tipos, nos van a, bueno, aportar minerales como el potasio, magnesio, el hierro, el calcio, el fórforo. O sea, esta ensalada va a ser súper alimenticia, incluso me atrevería a decir medicinal, eso por los grandes ingredientes que tiene, tiene muchos ingredientes medicinales. Luego, otros días, pues, quizá hablemos, eso por separado de cada uno de los elementos, de los que no hayamos hablado ya en los vídeos del canal, que sabéis que son muchos, de muchos temas. Por ejemplo, esta ensalada tanto va a reforzar nuestro organismo a nivel físico como a nivel mental. O sea, es una planta que, o sea, una ensalada que va a venir bien, tiene ingredientes que potencian la memoria, eso sube en la moral. Daros cuenta que, hoy he hablado por ahí, por ejemplo, de la piña, que es, bueno, la fruta, una de las frutas de la felicidad. La fruta, el aguacate, una fruta exquisita, súper alimenticia, a muchísimos niveles. Y la col romanesco, o brócoli romanesco, o romanesco a seca, según hay muchas formas de llamarlo, digamos, a esta verdura de invierno, que, bueno, en realidad, como pasa con todas estas, con todas las plantas, ya se puede cultivar de distintas formas, en cualquier época del año, y en cualquier sitio del mundo. Ya sabéis que la tecnología, de que la ponemos en nuestro servicio del ser humano, pues, es, bueno, increíble lo que podemos hacer con ella para beneficiarnos. Y bueno, vamos a ir al tema, ya digo, iremos dando aquí otros pocos apuntillos. En primer lugar, vamos a hacer, vamos a partir la fruta de la felicidad, la piña. Vamos a hacer unos cortes, se le quitan los extremos. Ya sabéis, por ahí tengo algún vídeo en el que os muestro cómo aprovechar todos estos recortes, cómo aprovecharlos haciendo, bueno, zumo de piña, por decirlo de alguna manera, exquisito. Todo esto, bueno, luego lo podéis aprovechar, ya digo, incluso apurándolo, aquí no me voy a entretener mucho en ese tema. Ahora, vamos a ir directos a eso, se cortan unas rebanaditas, como si fueran unas tajadas de melón. Con cuidado siempre al utilizar los utensilios de cocina. Vamos a ir colocando. Así lo que vais a lograr, haciendo este tipo de ensalada, es que, como comenté el otro día, alguien probó esta ensalada, una que estaba haciendo igual, hace unos días, y dijo, joder, en mi vida había probado una piña tan exquisita. Digo, bueno, la piña es una piña, sí, está buena, buena, igual que esta tiene una pinta fenómena. Pero, el contraste de sabores de la ensalada, hace que esa piña sea, bueno, como bien decía esa persona, era la piña que, la mejor piña que se había comido en toda su vida. De sabor, exquisita, muy dulce, pero era por el contraste de sabores. Ahí hay un trocito de eso, del tronco, del medio, que ya digo, todo eso se aprovecha. Y luego, una ensalada, también es afrodisiaca, ensalada, porque lleva ingredientes afrodisiacos. Es una ensalada, una ensalada súper alimenticia, nos va a reforzar, ya digo, muchísimos minerares, vitaminas, nos van a hacer, pues, poder aguantar, toda la noche, eso, la fiesta, ya sabéis. Luego, cada uno ya sabe que se tiene que controlar en ciertos aspectos. Bueno, ahora vamos a ir con el aguacate, una fruta que está de moda, una fruta que tiene muchísimos, eso, muchísimos alimentos, tiene muchísimas propiedades alimenticias y medicinales. Os digo, es afrodisiaco, es la fruta que, digamos, tiene la parte más afrodisiaca de la ensalada. Ya sabéis que, por ejemplo, la piel, esta piel, tal cual, o sea, pintada, es una excelente mascarilla para la piel, para suavizar la piel, para... Luego se puede hacer distintas preparaciones. Ya digo que luego haremos un vídeo de cada una de estas frutas. Por ejemplo, os mostraré que tengo ahí en la terraza un árbol de aguacate, de una semilla, daros cuenta que los aguacates tienen una semilla, y esta no es la de las más gordas. Tengo ahí algunas, como la que puse, la que sembré, era una semilla, como el puño. Era un aguacate bastante grande. Ya digo que esta ensalada es una ensalada apta para todos tipos de personas. Hay que tener cuidado porque, bueno, por ejemplo, hay ciertos elementos del arro manesco que pueden ser, digamos, en temas de gastro, un ser gastro duodenal, gastritis y demás de esos, pues puede ser que, bueno, la ensalada esta sea un poco fuerte para algunas personas. También es fácil que, bueno, tenga ingredientes, por ejemplo, para las personas que están tomando anticoagulantes, porque es, bueno, para eso sí sería bueno. Para coagular es, digamos, antiinflamatoria. O sea, sería, bueno, una ensalada completa que nos beneficiaría a muchos niveles. Es buena para la piel, es buena para los huesos. O sea, es buena para todos, muchachos. Es que hay una ensalada, hay veces que se pega, no está muy bien maduro. La verdad es que, bueno, según el tipo de fruta que se compre, según en la zona que esté, pues, un tipo de fruta lo puedes encontrar de más o menos calidad. Eso es evidente. No en todos los mercados, en todas las ciudades existen los mismos abastecedores de fruta, por un poco automotivo. Bueno, estos muchachos, ya os digo que se tarda un santiamén en hacerla. Es una ensalada que, además, es que está exquisita, ya os digo. Es que, por ejemplo, al comer la piña, después de probar el aguacate y el arro manesco, al probar la piña, pues, bueno, es increíble el sabor que tiene la piña. Bueno, vamos a ver. Vamos a colocarla aquí, yo también, es algo que parezca. Bueno, ahora, bueno, ya sabéis que el arro manesco, además, tenemos aquí dos ejemplos increíbles de fractales en la naturaleza, por ahí, ya sabéis que hay vídeos sobre muchos temas, por ejemplo, hay algunos vídeos sobre los fractales, el ching y el chán, el árbol de la vida, todos esos temas. Ya os digo que en el canal hay muchísimos vídeos de temas interesantísimos, en los que, como en todo, incluso en la alimentación, pues, doy mis puntos de vista, intento aportar, bueno, mi granito de conocimiento, por decirlo de alguna manera, que todos tenemos de una u otra, de un otro tema. Y ya digo, el arro manesco es, la podemos tomar así, podemos hacer eso. Los fractales los podemos sacar, son una especie de pimitos, es una de esas plantas que nos muestra por ahí, ya os digo, os he mostrado varios ejemplos de los fractales de la naturaleza. Y bueno, muchachos, esto, pues, le podría poner más trozos por aquí de uno u otro tema, pero, en realidad, la ensalada, ya, perdonad, que me limpio un poco las manos, y bueno, esto ya sería tan fácil, sabéis, el limón, otra fuente de miseria echarle algo que es, sobre todo, si le queréis echar a la piña al limón, no pasa a la tampoco, ya sabéis que por ahí en los vídeos también tenéis formas de eso, de aprovechar las cáscaras de limón, con distintas recetas para tomar, bueno, refrescos y zumos y infusiones, incluso para hacer, bueno, para usarla de otro tipo de formas, para hacer bombones, incluso por ahí hay algunos vídeos, bueno, le voy a echar otro poquito de limón, porque no lleva mucho de limón, me gusta que sirve, ¿no? Ahí, aquí en un limoncito, al aguacate, la romanezco, la voy a hacer sencillita, le podría echar unas especias, unas hierbecitas y demás, pero la voy a hacer así, sencillita, como os estoy diciendo, y ahora un poquito de sal, a lo que es, a romanezco y, y el aguacate, y ya tenéis aquí, la super ensalada agridulce, bueno, del tío Macapeta, no, de todo el mundo, una ensalada agridulce que podéis disfrutar, ya veis lo que, se tarda en hacerla, ya os digo, va a potenciar, vais a notar que potencian, ambas cosas, tanto la piña potencia, el sabor del aguacate, con el limoncito, y la sal, y eso, la romanezco, como al contrario, ese ácido, y esa sal, potencian el sabor, de la piña, y ya os cuento muchachos, no nos vamos a alargar más, le hemos echado un ratillo, hemos visto aquí, como hacer esta ensalada, hemos dado algunos apuntes, de los ingredientes, y luego otro día, pues eso, del aguacate, sobre todo, a ver si os muestro, por ahí el arbolito, que tengo ahí, en una pequeña maceta, todo esto es eso, en realidad, me gusta tener siempre, distintas plantas, ir cambiando, los cultivos de la terraza, unos años, tres o cuatro plantas, en una clase, eso, para ir aprendiendo, de las plantas, no es igual, aunque las siembres por ahí, o las hayas visto en el campo, o incluso hayas trabajado, con ellas, no es igual, estar observándolas, todos los días, o sea, cada planta, y bueno, muchachos, lo que se os cuento siempre, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, os invito a que hagáis, esta super ensalada, y la introduzcáis, en el menú, de las navidades, y en el menú, eh, bueno, habitual, en vuestro menú habitual, son tres, elementos, exquisitos, super alimenticios, medicinales, ya sabéis, no hay sin veneno, y eso, pues que de que la hagáis, que eso os aproveche, y ya me iréis contando, como se os ha resultado, como habéis visto, tanto, eso, su, como os haya gustado, de sabor y demás, como, si se os ha venido bien, a la hora de, eso, introducirla en vuestro menú, de esas noches, para reforzar, vuestro organismo, a tantos niveles, como lo refuerza, y lo mejora, y eso, que eso os digo siempre, muchachos, acerca las navidades, como siempre os digo, para mí, feliz existencia, es, bueno, es mayor, es mejor, dura más, que feliz navidad, feliz existencia a todos, y eso, que somos uno, que soy otro tú, y eso, ¡Gracias!